Hola a todos, aquí JuanPVZ con un nuevo video de información sobre pantanos jurásicos. Esta vez hablaré sobre las nuevas imágenes del gameplay demo que han salido en el canal de Gintag Gaming, a lo cual le doy créditos por las imágenes que verán a continuación. Dicho todo esto, empecemos ya con el video. Bien, aquí estamos con la primera imagen, que es la prevista antes de ver el mundo, o sea, antes de desbloquearlo. Como vemos aparece el zombie stain, la info del mundo, lo nuevo que trae son 16 nuevos niveles y 3 nuevas plantas. Segunda imagen, vemos que ya aparece parte de los niveles, vemos la casa prehistórica donde se esconde por el momento Dave. Vemos el similero de danza quizá antes prehistórico, ahí pues vemos los 3 niveles primeros. ¡Oh por Dios, qué impactante información! Aquí vemos más niveles, y el similero de no es primitiva, que aún no está desbloqueada esta planta en la imagen. Pero bueno, vamos con la siguiente imagen. Cuatro horas después, cinco horas después, ok ya. Bien, en esta imagen vemos a Zeta enamoradiza, que no sé bien su nombre, pero debe ser algo parecido. Pero wow, qué impactante nombre le he puesto. ¡Wow! Y seguimos viendo más niveles, pasto, muy genial. ¡Oh por Dios! Finalizamos el mapa de esta primera parte de Pantanos Jurásicos con el zombie stain prehistórico. Que aquí nos va a atacar en ese día 16, lo que hace que posiblemente haya 32 niveles en este mundo. Así que, sí. ¡Muchos días otra vez! ¡Demasiados días! ¡Oh por Dios! Ahora sí, seguimos con las imágenes impactantes. Que es la del día número 1 de Pantanos Jurásicos, en donde vemos a los zombies básicos del mundo, las plantas, etc. Y, al parecer, este mundo tendrá de dificultad cuatro jalapeños, lo que le hace igual a Vuelta Cassete de Neneón. Ahora, pasamos con el poder de Lanzaguisantes Primitivo. Que en vez de guisantes, más bien parece que está lanzando una lechuga o col. Lo que tendría mejor nombre Lanzacoles. En fin, los coles, además de golpear a los zombies, los empujan al mismo tiempo. ¡Oh my God! ¡Ahora veremos a los dinosaurios! Dije, dinosaurios, no elefantes. Bueno, ya que... Vemos un nuevo dinosaurio que es un Velociraptor de color azul. Que más bien, no es un zombie, sino un aliado de ellos. Este dinosaurio vendrá de la nada, se dará la vuelta y pateará a los zombies más cerca a nuestras plantas. Ahora, seguimos con el Stegosaurus. Un dinosaurio, igual aliado a los zombies. Haciendenlos traer, darse la vuelta y luego trollearnos, pateando con su cola a los zombies en tres lugares diferentes. Sí, un dinosaurio muy estresante. ¡Maldito dinosaurio! ¡Hijo de ti! Saludos a Fotsy Tepirat Fots, Louty Oliverio, Oscar González Ocampo, Alex Pro Gamer y Julio Jaime. Y... ¡Mil gracias! En serio, gracias a todos. Hemos llegado a mil suscriptores en el canal. Somos mil normales. Gracias, gracias por eso. Nunca me imaginé llegar a esta cifra. Y pues, bueno, creo que habrá un especial. Déjenme opciones de qué quieren que sea. Gracias.